Excelente. Bueno, pues ahora sí, vamos a iniciar con esta capacitación donde les voy a decir cómo dejar de perseguir a tus amigos para que entren a tu negocio y seas tú el que, o tú la que reciba sus llamadas, ¿sale? ¿A quién le gustaría eso? Y pónganme también ahí en el chat si los que están aquí hacen redes de mercadeo, hacen multinivel. A ver, ponme en el chat. ¿Quién de acá hace redes también? Yo, ok. Perfecto. Excelente. Dice Miguel que a mí me gustaría. José Carlos también, ok. Ok. Ventas de infoproductos, Miguel. Ah, ok. Súper. Eso está buenísimo también. Ok, ok. Bueno, pues también, de hecho, lo que les voy a platicar el día de hoy precisamente es, pues, todo lo que es marketing por internet y cómo aplicarlo a multinivel, pero sirve para cualquier negocio, ¿no? O sea, realmente sirve para cualquier negocio. Dice, pero siento que me falta cerrar con los próspectos. Ah, ok. Sí. Excelente. Entonces, todo el proceso que les voy a platicar el día de hoy, pues, como les dije, sirve para lo que ustedes quieran, para aplicarlo a lo que ustedes quieran, porque el proceso, pues, es el mismo. El proceso es exactamente el mismo. Bueno, entonces, este, este, para multinivel, pues, obviamente también funciona, ¿vale? Entonces, voy a, voy a compartirles una, una presentación que tengo por aquí. Eh, a ver, a ver, a ver, que ya se me perdió entre tantas que tengo. A ver, en un segundito. Bueno, mientras les voy hablando un poquito acerca de mí en lo que encuentro en la presentación, que ya se me perdió, yo tengo ya más o menos unos seis años, como siete años, que afortunadamente, pues, ya vivo de, de mi negocio en internet, ¿ok? Eh, obviamente no siempre fue así. Yo, pues, les platico un poquito. Yo empecé en lo que fue redes de mercadeo. Empecé en redes de mercadeo porque, pues, yo fui empleada siete años, ¿ok? Yo estuve trabajando siete años para, pues, un, un trabajo normal, ¿verdad? Es lo que decimos, un, un empleo normal. Pero, pues, obviamente, llegó el momento en el que yo no me sentía bien, o sea, yo no me sentía totalmente a gusto, digamos, este, porque, pues, yo quería algo más en mi vida, ¿no? O sea, yo quería libertad. O sea, básicamente, lo que yo quería era libertad. Lo que yo quería era libertad porque no, no me sentía bien, digámoslo, eh, pues, este, trabajándole a alguien más, ¿sale? Aunque, 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 obviamente, yo, pues, bendigo mi, mi trabajo que tuve en ese entonces porque, obviamente, me dio para, para comer, me dio para vivir, ¿verdad? Entonces, siempre, 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 siempre hay que, este, pues, valorar y bendecir nuestro trabajo. Pero, para serte sincera, ¿verdad? Ya el último año no me sentía exactamente bien. O sea, no me sentía del todo bien porque, pues, yo trabajaba lejos de mi casa. Eran tres horas de ida, tres horas de venida. Entonces, pues, obviamente, sí era estresante, bastante estresante para mí. Y, pues, todo el día, todos los días yo tenía estrés, todos los días me dolía la cabeza, o sea, todos los días mal. Entonces, descubrí, bueno, llegó a mi vida un libro que se llama Padre Rico, Padre Pobre. Yo me imagino que ya lo han leído, ¿verdad? A ver, pónganme en el chat. ¿Quién ha leído ese libro de Padre Rico, Padre Pobre? A ver, ponme ahí en el chat. Dice Gustavo, ok, ¿quién más ya le dio ese libro? Y quedó así como que fascinado, fascinada por ese libro. Porque yo realmente así quedé, ¿no? O sea, yo quedé así de, guau. O sea, yo quiero, yo quiero hacer lo que dice Robert Kiyosaki, ¿no? Que es, pues, tener tu propio negocio. Que empecé a recibir, dice, cuando no le estás cuenta de que hay algo más allá de solo ser empleado. Sí, 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 exactamente. Así como dice, así como dice Miguel. O sea, yo me di cuenta perfectamente que, que no era malo ser empleado, pero que empezar un negocio de redes me podía, de alguna manera, pues, ayudar, ¿no? Entonces yo dije, pues, de aquí soy, ¿no? De aquí soy, de aquí soy. Fui a una presentación de negocio. Y ese mismo día yo me firmé. Ese mismo día yo me patrociné. O sea, no sé si, si yo, este, haya estado como loquita, ¿verdad? Porque, este, ese mismo día de la presentación yo dije, pues, voy. O sea, no me importa. Pagué 300 dólares. Y, pues, entré a mi negocio. En ese, en ese momento, pues, eran jugos antioxidantes. Y, como les digo, pues, ahí empezó todo el show. Pero, pues, te les digo, o sea, yo estaba súper contenta, súper feliz, pero empecé a recibir un poco de rechazo. No digo que a todo el mundo le pase, ¿verdad? No digo que a todo el mundo le suceda lo mismo que a mí, pero, al menos a mí, yo sí estaba sufriendo. Me dijeron que hiciera una lista de prospectos, este, que les empezara a marcar mi agenda, las empecé a desempolvar. Y empecé a hablarle, pues, a todo mundo, ¿no? Entonces, ahí empezó, pues, un poco mi calvario. Porque empecé a recibir rechazo. Iba yo atrás de, de los amigos, de lo, de la familia, ¿verdad? Gente que no le había hablado desde hace años. Ahí me tenían hablándole. Entonces, ¿qué pasó? Pues, empecé, como te digo, a sentir rechazo. Me decían que no. Me dejaban plantado. ¿Alguien lo han dejado plantado en una presentación de negocio? A ver, ponme en el chat. Si te han dejado en algún momento plantado o plantado. Que haces tu llamada y vas a la presentación y no hay nadie. O si, te confirmaron diez, pero nada más llegó uno, si acaso, o ninguno, ¿no? Dice José que sí, Gustavo y Diego también. Dice Gustavo varias veces. Pues, a mí igual me pasaba. Ah, dice Miguel, no, pero me han dejado en visto. ¿Ok? Más o menos algo parecido, ¿verdad? Que te dejen en visto. Actividades. Mere Gildo dice muchas veces. Y Javier dice que no te contesten jamás, ¿verdad? O sea, que, pues, a lo mejor quedaste en una llamada y le dijiste, bueno, te llamo tal día y ya no te contestaron, ¿no? Entonces, bueno, eso a mí también me pasaba, ¿sale? Y la verdad, para ser sinceros, pues, no es algo que te haga sentir bien. De hecho, en mi experiencia me hacía sentir muy mal. Me hacía sentirme muy triste. Y yo decía, pues, ¿cómo le haré para que mi negocio funcione mejor? Entonces, pues, para no hacerles el cuento largo, me fui a Google a buscar cómo prospectar, cómo generar más ventas en mi multinivel, cómo vender, etcétera. Y encontré un mundo de información. Allá afuera en internet hay un mundo de información. Empecé a comprar cursos y cursos y cursos y cursos. Y, bueno, mentores, asesorías, hasta que encontré, pues, digamos que la solución, ¿verdad? Y eso es lo que yo te quiero, pues, enseñar el día de hoy para que, si tú quieres, lo implementes a tu negocio, ¿verdad? Si te está funcionando lo que tú ya haces actualmente a tu negocio, pues, olvídate de lo que te voy a decir y sigue haciendo lo que estás haciendo. O, si no te está funcionando, pues, haz lo que te voy a comentar porque a mí me ha funcionado. Y otra cosa, si lo que estás haciendo te funciona, pero quieres aumentar todavía más tus resultados, eso también te va a ayudar, ¿ok? Entonces, bueno, ahora sí voy a compartir mi pantalla. Ya encontré la presentación, ¿ok? Que estaba escondida. Bueno, ahí está mi... Espérenme tantito. Espérenme, espérenme, espérenme. ¿Dónde no era? Ok, entonces... Ahí está. Súper. Oye. Muevo por otro lado. Ok. Entonces, ¿cómo te sentirías si fueran los prospectos que te busquen a ti y te piden una presentación? A ver, ponme en el chat. ¿Qué? ¿Cómo te sentirías? ¿Cómo te sentirías que las personas estén interesadas en tu negocio o en lo que tú estás haciendo? Dice Gustavo. ¡Qué puf! Genial. Ok. Ok, muy bien. José de maravilla. Perfecto. Exactamente, ¿verdad? Porque esto cambia muchísimo. Cambia muchísimo porque ahora nosotros no somos los que estamos rogando, los que estamos ahí atrás de la gente persiguiendo, sino al contrario. La gente incluso nos ve como una persona que les puede ayudar a su negocio y eso implica que también nos pregunten de nuestro negocio. Eso ya me pasa a mí, ¿verdad? Antes no me pasaba. Antes no me pasaba que nadie. De hecho, yo ofrecía mi negocio y salían corriendo. ¿Vale? Bueno, entonces, la realidad es esta, lo que te había comentado hace ratito. Bueno, en la mayoría de los casos son los networkers que le ruegan a los prospectos, ¿cierto? O sea, en la mayoría de los casos son los networkers que le ruegan a los prospectos para que vean su presentación de negocio y para que compren sus productos. Esa es la mayoría de los casos. No digo que todos, pero de hecho hace poquito una persona también me estaba invitando a su negocio multinivel. Yo, la verdad es que dije, bueno, vamos a ver de qué se trata un poquito, ¿verdad? Tampoco es como que cerrarme. Dije, ok, pues dime de qué se trata, nada más para saber. Y le dije, después de que vi un poco de qué se trataba, le dije, bueno, mira, yo te hablo. Déjame ver. La verdad es que yo ahorita no estoy buscando una oportunidad, pero pues gracias, ¿verdad? Y ahí quedó. O sea, yo le dije de manera amable que no. Pero bueno, esa persona me estaba insistiendo. Después me mandó un mensajito, otro mensajito. Me dice, oye, para ver si ya lo pensaste mejor, para que me gustaría que entraras hoy porque quiero que la vuelvas a ver y que no sé qué. Yo dije, no, o sea, gracias, no, o sea, no, ahorita no estoy interesada. Entonces, ¿qué pasa? La mayoría de las veces, te digo, no te digo que en todos los casos, pero los networkers insistimos demasiado, ¿no? Y te lo digo porque antes yo también lo hacía. Insistimos, o sea, el networker promedio lo que hace es tratar de convencer, insistir para que las personas vean tu negocio. Incluso a veces si ya nos dijeron que no, seguimos insistiendo, ¿verdad? O sea, seguimos insistiendo, pero de una forma, yo te voy a decir que no es la más correcta, ¿ok? Si no te estoy diciendo que si te dicen que no, ya te quedes con ese no para siempre y ya, ¿no? Hay que saber hacer un buen seguimiento, no un perseguimiento. Si alguien te dijo que no en ese momento, está bien, pero puedes hacer un seguimiento correcto. Y ahorita te voy a decir cómo se hace un seguimiento correcto. Porque es muy diferente insistir para que entren a tu negocio a hacer un seguimiento para que las personas las atraigas. Es muy diferente, ¿ok? Los mensajes de no, no son acoso. Los mensajes de difusión, cuando tú tienes un, por ahí me pregunta Miguel, no son acoso para nada. Y qué bueno que lo dices, Miguel, son acoso cuando tú te dedicas todo el tiempo a promover tu negocio. Son acoso cuando tú todo el tiempo estás hablando de tu negocio y entra a mi negocio y vuelve a entrar a mi negocio y ve a mi negocio y ve a mi negocio. Cuando tú das valor, cuando tú ayudas a la persona, ¿ok? No es acoso. Por eso es que hay que hacer un buen seguimiento, no perseguimiento. Cuando tú ayudas a la persona, hasta le estás, pues, haciendo un favor de decir, así te lo digo. Pero cuando tú mandas mensajes, únete a mi negocio, ve mi oportunidad, ve mis productos, pues, obviamente la gente se cansa, ¿verdad? Pero cuando tú ayudas, cuando tú resuelves problemas, y eso es de lo que ahorita les voy a hablar, al contrario. Yo, a mí, yo estoy incluso también, a mí me llegan mensajes también de difusión. Yo también estoy en listas de personas. Y a mí me gusta recibirlos porque, bueno, obviamente, si me agregan valor, si me ayudan, claro que recibo sus mensajes y con mucho gusto porque me están ayudando y me están dando valor, ¿vale? Entonces, pero a la gente no le interesa tu mega negocio ni tu megaproducto. A la gente lo que le interesa es resolver su problema o su situación, ¿sale? Por eso te decía que cuando tú, una persona está insistente en, ve mi negocio, ve mis productos, son los mejores del mundo, pues, eso cansa. Eso es cansado porque, al final de cuentas, a nadie le gusta, o sea, nadie está buscando, ¿verdad? El mejor producto, lo que quiera la persona es resolver su problema, ¿ok? Por eso es que debemos de hacer las preguntas apropiadas y escuchar a nuestros prospectos, ¿ok? Cuando tú escuchas a tus prospectos, entonces sabes lo que quieren, sabes lo que realmente ellos necesitan, no tus necesidades, ¿ok? A veces nos centramos en lo que nosotros necesitamos, que es, pues, sabes qué, yo quiero crecer mi negocio, ¿no? O sea, yo quiero crecer mi red y por eso te insisto a que entres a mi oportunidad. Y por eso el prospecto se siente acosado, así como que no inventes, o sea, pues, creo que sí necesitas mucho de mí para que crezca tu negocio. Eso no es lo que queremos, pues, que la persona sienta. O sea, no queremos que la persona sienta que lo vemos como un número, sino que sienta que realmente, ok, pues, queremos ayudar. Y, bueno, ¿por qué nuevos prospectos constantemente? O sea, cuando, te digo, cuando yo empecé, ¿verdad? La mayoría de las personas en multinivel nos dicen, ¿sabes qué? Tienes que hacer una lista de 100 o 200 personas, ¿verdad? Pero esa lista, pues, se acaba, o sea, se acaba muy rápido, ¿estás de acuerdo? Que se acaba muy rápido, dices, bueno, ya hice mi lista, ya les hablé, pero, ¿qué crees? Ya se me acabó, ok. Entonces, ¿ahora de dónde saco? Ahí viene el primer problema. Ahora, ¿ya de dónde saco prospectos? Bueno, pues, es donde te dicen, vete al mercado frío, prospectar, etcétera. Vete al centro comercial, sácale plática a la cajera del banco, etcétera. Entonces, se necesitan prospectos nuevos constantemente para que tu negocio fluya, ¿verdad? Para que tu negocio no se estanque, ¿sale? Porque son la sangre de tu negocio. Tú si te quedas sin prospectos, pues, te quedas sin negocio prácticamente, ¿ok? Por eso nos dicen, pues, siempre, ¿verdad? Tienes que estar prospectando todo el tiempo. Tienes que conocer gente nueva todo el tiempo. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, nuestro negocio se paraliza. Completamente. O sea, nuestro negocio es de gente, ¿no? Nuestro negocio, si es que, obviamente, ¿verdad? Queremos también crecer la red. Nuestra organización, pues, es un negocio de gente. Y si no tenemos prospectos, no hay negocio. ¿Están de acuerdo? A ver, por aquí dicen Facebook. Hay muchos. Exactamente, en Facebook hay muchos, Miguel. ¿Ok? Entonces, porque cuando tú tienes una cantidad ilimitada de prospectos, ¿ok? Las personas que están en tu equipo, pues, te ven y dicen, esta persona, o sea, mi líder, está prospectando todos los días, está trayendo gente al negocio todos los días y eso también se duplica. Entonces, las personas te están viendo, o sea, no creas que no. Las personas te ven y dicen, a ver, este está trabajando, este no está haciendo nada, ¿verdad? Y eso en cualquier negocio, también en marketing de afiliados. Por ahí va, creo que Miguel me dijiste, ¿verdad? Que estás en marketing de afiliados. Entonces, si tú estás en marketing de afiliados, es exactamente lo mismo. Necesitas prospectos todos los días. Ajá. Y si detienes tu fuente de prospectos, tu negocio también se detiene. Y si hay otros afiliados, a lo mejor que están promoviendo el mismo producto que tú, y ellos sí están prospectando, ellos sí van a tener resultados y tú no, ¿verdad? Entonces, eso se nota. Eso se nota en todo negocio. Entonces, siempre hay que estar prospectando. Recuerda que tus acciones diarias determinan tus resultados. O sea, si tú un día dices, voy a prospectar y el otro día me da flojera, y el otro día dices, voy a agregar gente en Facebook, pero una semana pasa y dices, no voy a agregar a nadie, qué flojera. O sea, entonces, no. O sea, tu negocio va a estar paralizado. Yo les puedo decir que mi, este, ahora sí que mi prioridad todos los días en mi negocio es tener prospectos nuevos. El día que yo no tenga un prospecto nuevo, o sea, ese día yo no hice mi negocio, ¿ok? Ese día yo no hice mi negocio. El día que yo no, que yo no prospecte por lo menos una persona, ese día yo no hice mi negocio, ¿sale? Entonces, ahora, hay dos maneras de conseguir nuevos prospectos, ¿vale? Ya sabemos, ya entendimos, ¿verdad? Yo ya lo entendí. Yo lo tuve que entender porque a veces decimos, pues ya nada más tengo 50 prospectos, y quiero que esos 50 entren a mi negocio y me hagan el negocio, ¿no? A veces tenemos esa idea. Yo tenía esa idea. Entonces, no tenemos ese hábito de conseguir prospectos. Decimos, pues tengo 10 y quiero que los 10 entren. Pues no, seguramente ninguno de los 10 van a entrar. Entonces, nos quedamos así como que, pues nadie entra, no ven, no tengo resultados. Nos quejamos, ¿verdad? Nos quejamos del producto, nos quejamos del offline, nos quejamos de la empresa, ¿verdad? Y nos quejamos de todo menos de nosotros. Entonces, la situación aquí es que hay que entender que todos los días necesitamos prospectos y nuevos, ¿ok? No quedarnos con los mismos y tratar de forzar a esos mismos a que entren, ¿ok? Entonces, hay dos maneras de conseguir nuevos prospectos para multidio, ¿sale? Toma nota en esto. O para marketing de afiliados o para el negocio que tú quieras hacer. De manera presencial, lo puedes hacer, ¿sale? Ya te dije que puedes, y es lo que nos enseñan, ¿verdad? Regularmente, puedes ir a los Starbucks, ¿verdad? Muy común que en los Starbucks sacas plática. O en los centros comerciales, le sacas plática a las personas. Y, pues, le sacas su teléfono, ¿verdad? Le sacas los datos para después invitarlos a una presentación de negocio. O puedes ir a veces, no sé, a lo mejor en los gimnasios. O donde tú te estés desenvolviendo, ahí siempre conseguir nuevos prospectos, ¿verdad? Esto es de manera presencial, ¿sale? Esto es de manera presencial. Yo, para serte sincera, ya no lo hago. Lo hacía, ¿verdad? Lo hacía. Ya no lo hago. No porque sea malo ni nada. Te digo, o sea, a ti te funciona, síguelo haciendo. Yo lo decía al principio. Y créeme que hice de todo, ¿verdad? Yo me iba al centro comercial. Puse anuncios en el periódico. Hacía lo que nunca de sacarle plática a las personas. Sacarle su teléfono. Todo para después hablarles. Pero te voy a ser sincera, no me daba como muy buenos resultados. Pero si a ti te da buenos resultados, pues hazlo, ¿verdad? No te estoy diciendo que lo dejes de hacer. Hay otra forma de conocer personas o de prospectar y es online, ¿sale? De manera online es como yo me he enfocado 100%, ¿sale? Para mí es más sencillo. Y de hecho, ahorita por ahí lo decía Miguel, que en Facebook hay muchos. Y sí, hay mucha gente. Hay mucha gente en Facebook, ¿verdad? O sea, hay muchas personas en Facebook. Y prospectar de manera presencial y hacerlo en Facebook es prácticamente lo mismo. La gran diferencia es que en Facebook, pues estás en tu casa, eliges a qué personas prospectar. ¿Por qué? Porque puedes conocerlos un poco más, ¿verdad? A que si vas al centro comercial y dices, pues a ver, ¿a quién le toca? Ata, ¿verdad? Y en Facebook tú puedes conocer un poco mejor a la persona porque te puedes meter a su perfil de Facebook. Puedes revisar un poco y puedes decir, pues, esta persona creo que sería un buen candidato de prospecto. Entonces, a mí me encanta. Te puedes meter a grupos de Facebook también, por ejemplo, a páginas de fans, de personas emprendedoras, personas que sigan a Robert Kiyosaki, por ejemplo. Padre rico, padre pobre. Todas esas personas ya tienen una mentalidad emprendedora. En cambio, cuando estamos en el centro comercial, como te decía, pues no sabemos si les gusta siquiera Robert Kiyosaki. Entonces, Facebook nos da esa posibilidad. Igual Instagram, ¿verdad? YouTube también. Puedes hacer un video. Por ejemplo, yo hice un video donde el título es Padre rico, padre pobre. Mi opinión sobre el libro. Y como mucha gente busca el audiolibro, ¿verdad? En YouTube. Entonces, mucha gente también encuentra mi video. Ve mi video, ¿verdad? Les hago una opinión del libro. Y, pues, eso genera confianza. Me genera confianza con ellos. Les dejo por ahí un enlace hacia mi página web. Y ellos después me contactan. Y de ahí me han salido muchos prospectos con prospectos calificados. ¿Por qué? Porque si ya leyeron el libro de Padre rico, significa que ya traen una mentalidad diferente. Ya por lo menos quieren empezar un negocio o a lo mejor han estado en multinivel. Es muy diferente. Bien, los prospectos que tú vas a conocer por internet son calificados. Son prospectos calificados. ¿Qué significan prospectos calificados? Que son prospectos que ya están interesados en tu nicho de mercado. ¿Ok? O sea, en lo que tú te estás desenvolviendo. Como te decía hace ratito, la cajera del banco no es que sea una mala persona ni mal prospecto. Simplemente que no sabemos cuáles son sus intereses. ¿Verdad? A lo mejor ella ama su trabajo, lo cual está muy bien y no está para nada interesada en empezar un negocio. Entonces, por eso a veces recibimos tanto rechazo porque cuando nos acercamos así a la gente, o sea, que vemos en la calle, pues nos dicen no y se nos quedan viendo raro como diciendo, pues está loquita, loquito. No me interesa tu negocio, simplemente porque no es el nicho adecuado. Entonces, tenemos la gran bendición, ¿verdad? Yo, yo de verdad, pues digo que estamos en la mejor era del planeta porque estamos en la era de la tecnología. Ajá. Estamos en la era de la tecnología, en la era en la que yo no me imagino cómo antes, ¿verdad? En los años 70, 60, hacían sus negocios multinivel porque ahí sí tenían la fuerza que salir a la calle y prospectar. Pero hoy en día no es, pues, del todo necesario. Yo prefiero invertir una, tal vez dos horas en Facebook o en Instagram prospectando que salir a la calle y prospectar porque de manera presencial, o sea, salir, pues a lo mejor saco cinco números si me va bien. Y por internet, por Facebook, por Instagram, redes sociales, pues puedo sacar 10, 15, más, 20 si quiero, ¿verdad? 30 si quiero, si estoy dándole, ¿verdad? Entonces, a mí me gusta mucho más por online, ¿verdad? Porque te digo, pues tienes mejores prospectos y calificados. Puedes hacer las dos, ¿vale? Yo no te digo que dejes de hacer una o la otra. Haz las dos, haz las dos. Sigue haciendo lo que te funciona en tu negocio, pero también puedes implementar esto que te voy a compartir. Bueno, entonces, algo muy, muy importante antes de estar prospectando por internet, ahorita te voy a enseñar, bueno, son dos formas, dos formas para prospectar por internet. Una en automático y otra donde tú vayas con la persona, o sea, por internet, por Facebook, por Instagram y entablezcas esa conversación con la persona. O sea, es una, es una prospección activa y una prospección pasiva. La prospección pasiva va a ser en automático, ¿ok? Y la prospección activa es que tú vas a buscar al prospecto. Pero buscar al prospecto en Facebook, en Instagram, no significa que les vas a rogar, no significa que vas a estar ahí atrás, ni que vas a mostrar tu negocio a todo mundo. No, es también, hay que saber hacerlo, ¿ok? Hay que saber hacerlo para que no nos vean como vendedores ni que estamos insistiendo, ¿ok? Entonces, número uno, ¿qué debes de hacer? Definir claramente a quién quieres atraer, ¿ok? Antes de ponerte a prospectar, porque digo, yo también lo hice por Facebook o por Instagram, me ponía a prospectar a todo el mundo, ¿verdad? O sea, agregaba gente, ni siquiera sabía de dónde eran, en Facebook, en Instagram. Yo agregaba lo loco y les empezaba a prospectar. No. Tienes que definir a quién quieres atraer, a quién te gustaría que fuera tu socio, ¿ok? Entonces, para esto, imagínate tu prospecto ideal. ¿Quién te gustaría que fuera tu prospecto? Bueno, yo te voy a dar un ejemplo. Mi ejemplo de prospecto ideal que me gustaría que estuviera en mi negocio sería una persona que ya ha estado en multinivel, ¿ok? Que ya conoce el modelo de negocio. Una persona que tiene un trabajo, ¿ok? O que tiene un ingreso fijo, un ingreso que le permite invertir, ¿ok? Que, no sé, a lo mejor un ingreso, pues, que le permite, pues, obviamente estar con su familia y, aparte, querer invertir, ¿verdad? Que tenga una mentalidad emprendedora. Ese es mi prospecto ideal. Que quiera invertir tiempo, dinero y esfuerzo en crecer un negocio, ¿ok? O sea, ese para mí sería mi prospecto ideal, que tengas sueños y que tengas mentes, ¿vale? Ese sería como mi prospecto ideal. Y más o menos, ¿verdad? Pues, ese prospecto ideal es el que tú quieres buscar. No significa que los vas a encontrar tal cual, ¿verdad? Pero, por lo menos, tú ya tienes la idea, ¿ok? Tú ya tienes la idea y dices, bueno, ese sería mi prospecto ideal y a mí me encantaría que sí los encontraras. Entonces, ¿qué vas a hacer? Te vas a ir, pues, a las redes sociales. Te vas, como te decía, a Facebook, a Instagram, a YouTube, por ejemplo. Yo por eso grabé ese video de YouTube, de Padre Rico, Padre Pobre. Porque sé que las personas que lo van a ver, que buscan Padre Rico, son personas que ya traen esa mentalidad, ¿verdad? O sea, no cualquier persona conoce Robert Kiyosaki. De hecho, tú, si vas por la calle, te digo, a ver si lo quieres, ve por la calle y pregúntale a una persona, oye, tú ya le hice el libro de Padre Rico, Padre Pobre, y lo más seguro es que se te va a quedar viendo raro. Te va a decir, ay, no, no, la verdad no, ¿quién sabe? ¿Conoces a Robert Kiyosaki? Y te van a decir, no, pues, ¿quién sabe quién sea Robert Kiyosaki? Entonces, por eso es importante enfocarnos en gente. Ahorita yo cuando, por ejemplo, les dije de Robert Kiyosaki, la mayoría me dijo que sí, que sí lo conoce. Entonces, estamos de la misma sintonía, estamos en lo mismo. Estas son las personas que tú quieres atraer. Entonces, capturar su atención. Su atención, tienes que capturar su atención y no lo vas a hacer publicando en tus redes, sobre tu negocio, ni sobre tus productos. Eso en lugar de capturar su atención, los vas a alejar. Yo he visto perfiles en Facebook, perfiles en Instagram, que incluso hasta ni siquiera tienen su nombre. Por ejemplo, yo en Facebook, mi nombre, pues, obvio, es Yadira Monroy. Yo entendí que debía tener mi nombre y mi apellido. Hay gente, te voy a poner un ejemplo que dice Herbalife María, ¿no? Y yo así de, pues, ¿qué te llamas Herbalife María, no? Con todo respeto, es un ejemplo Herbalife o puede ser, o ni siquiera el nombre, ¿no? Ponen Productos Amway, ¿no? Y es un perfil de Facebook. Y yo digo, ¿así te llamas? Productos Amway. Y entonces, no, o sea, tú tienes que capturar la atención del prospecto y desde que te pones tu nombre real, o sea, tu nombre y apellido, una foto que se vea bien en tu perfil, ya estás captando tu prospecto ideal, ¿ok? Entonces, tienes que despertar el interés de que él quiera saber más, ¿sale? O sea, tú tienes que primero saber si esa persona a la que tú te vas a acercar, pues, por lo menos tiene la intención de empezar un negocio, ¿sale? Porque te digo, hay veces que a mí me llegan mensajes y me dicen, hola, te invito a mi súper negocio, bla, 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 bla. Pues esa persona ni siquiera se tomó la molestia de preguntarme si estaba interesada en empezar un negocio. Entonces, tú por lo menos tienes que empezar una conversación, ¿verdad? En Instagram, como te digo, en Facebook, y saber, oye, vi tu perfil de Facebook, veo que eres emprendedor, ¿a qué te dedicas, verdad? Te estoy poniendo un ejemplo de una conversación. Vas con un prospecto en Facebook y le dices, hola, fulanito de tal, oye, vi tu perfil de Facebook, me pareció muy interesante, veo que te gusta el mundo del emprendimiento, ¿verdad? Sin mentir, ves su perfil y si más o menos, oye, este, te va a contestar, sí, gracias, que no sé qué. Oye, ¿a qué te dedicas? La persona te puede decir, no, pues me dedico a, si es emprendedor, ¿verdad? Si agregaste gente emprendedora, te puede decir, no, pues estoy en un negocio, pues estoy emprendiendo tal cosa, etc. Ah, ok, excelente, súper bien. Y él te va a decir, ¿y tú? ¿A qué te dedicas? Eso es lo que tú quieres que te diga el prospecto. ¿Y tú a qué te dedicas? Bueno, pues mira, tú le vas a decir, pues mira, yo me dedico a lo que son los negocios por internet, lo que son negocios de redes de mercadeo, y actualmente, pues estoy en una empresa, ¿verdad? Donde estamos distribuyendo los productos a nivel nacional, o en tal país, tal cosa. Oye, a ti, tú estás 100% enfocado en lo que estás haciendo, o estás abierto a escuchar nuevas oportunidades de negocio, ¿ok? Ahí en ese momento, ¿ok? En ese momento, tú le estás preguntando a la persona, ¿ok? No estás siendo invasivo, simplemente le estás haciendo la pregunta. Si la persona te dice, ¿sabes qué? Estoy 100% enfocado en mi negocio, le dices, ah, ok, perfecto, bueno, que tengas un excelente día, bye. Si la persona te dice, sí, sí estoy abierto a nuevas oportunidades, perfecto, en ese momento, ya te dio la apertura del prospecto, y tú le puedes decir, perfecto, mira, agrégame a mi WhatsApp, te voy a pasar mi número, si quieres, pásame también el tuyo, y por WhatsApp te mando la información, ¿sale? Entonces, ese es el llamado a la acción. Ahí creaste ese deseo, ¿verdad? Y después el llamado a la acción. ¿Cuál es el llamado a la acción? Agrégame a Facebook o yo te agrego, ¿ok? Y en ese momento, pues tú ya lo contactas por WhatsApp, o a lo mejor él te contacta, ¿verdad? Y en ese momento, pues ahora sí, le puedes mandar un audio, ¿verdad? Diciéndole, ¿sabes qué? Pues soy la persona en Facebook o en Instagram. Te recuerdo que estuvimos platicando, porque luego a la gente se le va, ¿verdad? Y quiero saber, te mando el video para que sepas de qué trata mi negocio. Pero ya es muy diferente. Ya el acercamiento fue muy diferente a que tú nada más llegues y le digas, hola, ¿cómo estás? O ni siquiera el hola, y aquí te mando mi video. Únete a la mejor oportunidad de negocio. Pues la gente lo ve y dice, no me interesa, adiós, spam, te bloquean, y te dejan en visto, ¿verdad? Por eso muchas veces nos dejan en visto. ¿Por qué somos invasivos? ¿Por qué nos estamos entrometiendo en la vida de la persona de una manera incorrecta? ¿Ok? Entonces tenemos que saber cómo llegar con nuestro prospecto. ¿Sale? Esa es una técnica que te acabo de platicar, que la puedes implementar. ¿Ok? Es eso que ahorita te platiqué. Tú puedes, después de esta conferencia, hacerlo, bueno, esta videoconferencia, irte a Facebook, irte a Instagram y empezar a prospectar. Eso lo puedes empezar a hacer sin ningún problema. ¿Ok? Pero hay más estrategias, ¿vale? Pero esta la puedes implementar hoy mismo, ¿verdad? Yo siempre les digo a las personas, implementen lo que están aprendiendo, porque si no implementan, se queda en pura teoría y muy bonito todo, pero nunca implementamos. Entonces hay que hacer. Ahora, hay otras formas, ¿ok? Esta que te platiqué es la forma activa, o sea, que tú estés haciendo y buscando tus prospectos. Esa es una forma, yo también la hago, pero a mí me gusta también todavía más la forma pasiva, ¿ok? En automático. ¿Cómo es en automático? Con publicidad. Publicidad pagada, pones un anuncio en Facebook y los prospectos te llegan a ti, ¿sale? Los prospectos te están llegando. No voy a andar mucho en estas estrategias ahorita, pero bueno, de hecho, todo esto lo enseñamos en la Academia de Marketing y Ventas, pero te quiero dar una idea. Estrategia de contenido, publicando en tu blog, por ejemplo, en tus redes sociales. Esa es otra estrategia. Email Marketing, a mí me encanta el Email Marketing porque es en automático totalmente. Tener un imán de prospectos que te ayude a que tú puedas atraer a tus prospectos, un imán de prospectos. Video Marketing, que es lo que te platicaba ahorita, esos videos en YouTube, son gratis, pero los haces una vez y te pueden generar tráfico por el resto de tu vida. O sea, a mí hay videos que yo tengo desde hace años y me siguen llegando personas y me dicen, vi un video tuyo en YouTube, ya dirá, y pues me pongo en contacto contigo y etcétera. Y de ahí he firmado muchas personas a mi negocio. Como te decía, Marketing Directo, Teléfono, Messenger, WhatsApp. A mí me encanta el WhatsApp, la verdad lo uso mucho, el WhatsApp, porque pues acerca mucho a las personas, ¿sale? Eventos, también puedes hacer eventos, que les invites a probar el producto, ventas cruzadas, puedes hacer también alianzas, yo también he hecho alianzas, entrevistas, webinars, por ejemplo, como este, blogs, etcétera. ¿Ok? O sea, hay muchas formas de prospectar, ¿ok? No me voy a detener tanto en eso, pero yo te quiero enseñar cómo hacemos el proceso en automático y precisamente lo que te decía que tú traigas a tus prospectos, ¿ok? Que ellos te pregunten por tu negocio. Bueno, ¿cómo es esto? Con páginas de captura, ¿ok? Páginas de captura. ¿Qué es una página de captura? Una página de captura es una página en internet donde la gente, a cambio de que tú le des algo, un regalo, que le ayude a resolver un problema, te van a dejar su nombre y su correo y puede ser que también el WhatsApp. ¿ok? ¿Cómo es esa página de captura? Una página de captura, como te decía, pues es una página, una página web, tiene que tener un título que atraiga, que incluya una propuesta de valor. ¿Qué significa propuesta de valor? Que tú, o sea, que tú le digas a la persona, ¿sabes qué? Te voy a resolver este problema a cambio de que me des tu nombre y tu correo. ¿Vale? Una foto personalizada, ahorita te voy a enseñar una página de captura para que me comprendas más todo esto que te estoy diciendo. Tu formulario de captura, una breve descripción de la promesa de lo que tú le vas a dar a ese prospecto y un llamado a la acción. Esto es lo que contiene a grandes rasgos una página de captura. Yo las páginas de captura, o sea, desde que conocí esto del internet y tuve que comprar cursos y todo esto, me he enfocado mucho en las páginas de captura. ¿Ok? La página de captura, como te dije, te va a hacer tener prospectos en automático. Mientras a lo mejor tú estás prospectando ya sea por Facebook, ¿verdad? O ya sea por presencial, ¿ok? Pues tú puedes tener tus páginas de captura. ¿Ok? Entonces, es una muy buena forma para tú estar prospectando. Esta es una página de captura, por ejemplo, de Ada Limas, que es, pues, una de las fundadoras de la academia de marketing y ventas. Entonces, ella tiene esta página de captura, que es lo que te decía, un título que atraiga, dice aquí, clases gratis de marketing digital. Taller online 100% gratuito. O sea, esto atrae a la gente. Número uno, porque es gratis, ¿verdad? ¿A quién no le gusta lo gratis? Por ahí preguntaron que si es gratis. Entonces, a la gente le gusta lo gratis, ¿verdad? ¿Por qué? Y si más te va a, y si te va a ayudar, todavía mejor, ¿verdad? Por acá dice, descubrirán las mejores herramientas y estrategias de marketing digital. Y por acá le pide su nombre y su correo y también su número de WhatsApp. Acceso 100% gratis. Entonces, esto, esto que tú estás viendo, ah, y un video por acá, ¿verdad? Puede ser un video o una foto tuya o una foto que represente lo que tú estás promoviendo. Yo lo que más te recomiendo es una foto tuya porque te posicionas, ¿ok? Esto que tú ves aquí es una página de captura. ¿Por qué? Porque captura los datos del prospecto. Entonces, esto que tú ves aquí tan sencillo va a hacer que tú estés constantemente, ay, perdón, este, generando prospectos. Y bueno, un poquito más, por ahí dice qué es lo que va, no, hay gratis, Gustavo, pero no me gustan las gratuitas. Yo prefiero usar un sistema de prospección, así se llama, que cuesta, obviamente, que cuesta ese sistema. Yo prefiero pagarlo porque se ven más profesionales. Entonces, bueno, aquí tú, aquí le dice, descubre lo que vas a aprender en estas clases gratis de marketing digital. ¿Sale? Entonces, tú le estás prometiendo algo a la persona a cambio de sus datos. En este momento, tú ya estás prospectando. Cuando empiezan a dejar sus datos, su nombre, su correo, tú ya estás prospectando en automático. ¿Vale? Y aquí, bueno, le habla un poquito más y más y más y más de lo que trae el curso. Esta es una página mía, también es una página de captura que yo usé de hace tiempo en uno de mis negocios en los que yo estaba. Dice, gratis descubre los cinco simples pasos para tener un negocio lucrativo en internet. Son cinco videos que te van a enseñar la fórmula que me enseñó, que me ayudó a generar más de 34,637,000 dólares en 18 meses. Hasta los números exactos. A la gente le gusta lo exacto. Solamente déjame tu nombre, tu correo y el acceso es inmediato. Yo ahí ya estoy prospectando en automático porque esta página, ¿ok? Yo le puedo meter publicidad, yo puedo ponerle mis videos, etcétera. Ay, ya la quité. Ok. Este, y prospecto en automático. Ok. Déjenme ir aquí. Se me fue. Entonces, yo con esa página puedo estar prospectando en automático. Y esta página a mí me ayudó muchísimo. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. O sea, muchas, muchas personas. O sea, dime a ti, bueno, ponme ahí en el chat si a ti te gustaría tener esos cinco videos. Digo, sí, esos cinco videos donde te digo cómo logré generar esa cantidad de dinero. Dime si, si a ti te llama la atención, ponme en el chat. Dice Zitzel, saludito Zitzel. Dice sí. ¿Quién más le llama la atención? O sea, ¿quién más diría? Pues sí, yo quiero saber. A ver, Liz, Javier, por privado, escribió, Gustavo. ¿A quién más? ¿A quién más? A ver, pónganme en el chat. ¿A quién? O no les interesaría saber cómo generé esos 34 mil dólares. Pónganme en el chat si no, si no te gustaría saber. La mayoría sí, ¿estás de acuerdo? En ningún momento, en ningún momento promoví mi negocio de manera directa. ¿Te das cuenta? En ningún momento le puse aquí un título que dijera únete a mi espectacular negocio, el mejor del mundo, te vas a hacer millonario, inscríbete ahora conmigo. No, o sea, si le pongo así, o sea, la gente va a decir, eso es una estafa. Si le pongo así, la gente va a decir, eso me lo encuentro todos los días, me lo dicen, ¿verdad? Falta que sea cierto. Entonces, lo que yo estoy haciendo con esto es atraer, ¿ok? Atraer. La gente, cuando yo les mandaba estos videos, me decían, Yadira, dime, ¿cuál es tu negocio? Yadira, ¿qué estás haciendo? ¿Te das cuenta? Ahí es donde la gente me está pidiendo a mí una presentación de negocio. Parece una locura, ¿verdad? Parece algo como, no puedo creerlo, pero así es. ¿Por qué? Porque yo primero les di valor. Yo primero les dije, ¿sabes qué? Así le hice. De hecho, en los videos, en los cinco videos, nunca les hablé de mi negocio, sino más bien que la gente veía los videos y decían, ay, me agradaron. Ahora dime en qué negocio estás, ¿ok? Dime en qué negocio estás. Entonces, eso chicos es atraer a tus prospectos y saber usar el internet, ¿ok? Para tu beneficio, para que tú puedas, pues, atraer a tus prospectos, ¿sale? Entonces, bueno, pónganme ahí en el chat si hasta aquí todo se ha entendido. Déjenme, ahorita les voy a, ya casi terminamos esta capacitación, nada más quiero aquí mostrarles mi autorrespondedor para que vean qué es un autorrespondedor. Y ya terminamos, ¿vale? Todo perfecto, dice Miguel, excelente. Bueno, miren, este es mi autorrespondedor, todo bien, dice José, Gustavo. Entonces, miren, este es el autorrespondedor, yo uso GetResponse, ¿ok? y gracias a mi autorrespondedor, yo todos los días, pues, estoy generando prospectos, todos los días, todos los días, en domingo, en cuarentena, en navidad, en el día del papá, en mi cumpleaños, el 10 de mayo, todos los días, ¿ok? porque vamos a ser sinceros, vamos a ser sinceros, a veces uno, no puede, salir a la calle y prospectar, ¿verdad? O sea, por cualquier cosa, a lo mejor hasta te informaste, lo que sea, no todos los días, vas a poder estar en Facebook, prospectando, por lo que tú quieras, tenemos, todos tenemos actividades, pero mi autorrespondedor, yo le llamo mi, mi este, mi robot, ¿verdad? que trabaja para mí, él sí, él sí puede trabajar, todos los días, todas las horas, 24, 7, no se queja, ¿verdad? no me dice, estoy cansado, nada, él hace su trabajo, y muy bien, ¿verdad? prospectando, ¿sale? yo simplemente, fue lo que hice, pues, obviamente sí, configurar ciertas cosas, pero eso, no te lleva mucho tiempo, lo haces una sola vez, y después trabaja para ti, ¿ok? entonces, este es mi autorrespondedor, estos son, por ejemplo, en esta, mira, aquí te voy a mostrar, ya rápido, rápidamente, aquí por ejemplo, el 26, hoy es 26, ¿verdad? tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 prospectos van al día de hoy, ajá, y esto es en automático, el 25, fueron 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 prospectos, más los que me llegan por WhatsApp, porque también me llegan por WhatsApp, pues, han de ser como entre 10, 15, todos los días, ¿vale? entonces, este es mi sistema de autorrespondedor, yo uso GetResponse, y me ha funcionado muy bien, ok, y, pues, este, a mí me gustaría que pusieran ahí en el chat, a ver, por ahí, eso se puede vincular con Facebook, no Diego, no Diego, no Diego, bueno, es que quisiera saber cómo, cuál, cómo que vincular, no entiendo cómo vincular, bueno, pónganme en el chat, quién le gustaría que les enseñara todo esto, es mi chance, ya me equivoqué, pero, ¿a quién le gustaría que les enseñara todo esto que estamos haciendo? Ok, y crear su embudo de marketing para su negocio, sería genial, algo así, no, bueno, ManyChat es ManyChat, es exclusivo para Facebook, pero el autorrespondedor, lo que tú puedes hacer es poner una página de captura en Facebook, y ahí, pues, ya van a tu autorrespondedor, pero vincularla, no, no se puede, déjame buscar aquí, ok, sería buenísimo, sí, o sea, lo que puedes hacer es una página de captura, ok, haces tu página de captura, y pones un post, pones una publicación, y ahí pones el enlace de tu página de captura, y entonces ahí sí ya, este, pues, le dan clic, y ya los mandas a tu página de captura, ya verá lo que haces, es crear la necesidad de las personas, exacto, creamos la necesidad de las personas, más, entonces, este, hemos creado para este mes de mayo, un curso exclusivo, para que puedan conocer todo esto, obviamente, más a fondo, es imposible que en una, en una clase, ok, es imposible que en una clase, pues, se pueda enseñar, todo, ¿verdad? Entonces, hemos creado un curso en vivo, capacitaciones en vivo, donde les vamos a ayudar a crear todo su embudo de marketing para su multimivel, o para el negocio que ustedes quieran, vamos a crear todo esto para ustedes, ¿vale? todo, todo esto, o sea, yo sé que, por ejemplo, ahorita, tienen muchas dudas de, pues, ¿qué es un autorrespondedor? ¿Cómo puedo hacer mi página? ¿Dónde la pongo? Por ejemplo, ahorita, lo que me decía Diego, ¿cómo la vinculo a Facebook? Este, ahorita, Miguel, que me dice que es bueno para prospectar, pero no para cerrar, ahí también te podemos ayudar, todo eso, ok, lo hemos, eh, hecho para, bueno, de hecho, nos reunimos los fundadores y dijimos, ¿cómo ayudamos a la gente? Vamos a ayudarles a crear su embudo de marketing, y los vamos a ayudar pasito a pasito, ok, desde que, ¿cómo poner tu página en internet? Ok, ¿cómo dice José Carlos? Es el coco, fue mi coco por años, fue mi coco por años, yo no sabía, yo no tenía ni idea cómo se hace una página en internet, o sea, yo decía, ¿cómo pongo esto que ya puse aquí en mi libreta? En internet, ¿cómo lo pongo ahí? Bueno, muchas personas hacen esa pregunta, te vamos a decir cómo, ¿sale? Entonces, eh, te voy a mostrar, toda esta semana, no sé si has estado en los cursos, ¿quién ha estado en las clases anteriores de, de multinivel? Por ahí veo a Beto, ya te vi Beto, ok, ¿quién ha estado en todas las clases de, de cómo llevar tu multinivel al internet? ¿En todas o en algunas? Eh, necesito tener una cuenta en Facebook, sí, José, eh, supongo que tienes un perfil en Facebook, ¿verdad? Supongo. Dice Liz, yo, algunas, ok, Liz, también me acuerdo de ti que has estado, ¿quién más? ¿Quién más ha estado? Un par de clases, ok, José es la primera vez, perfecto, feliz, bienvenido José, ¿quién te invitó acá, José? Eh, ¿quién más ha estado en las clases? A ver, no, no sé, queden calladitos, participen, participen, o ¿quién no ha estado? Ya por ahí me, de algunas, no todas, primera vez, Miguel, ok, excelente. Bueno, toda esta semana que pasó, eh, estuvimos dando clases de cómo llevar tu multinivel al internet, ok, esta es una de esas. Aquí están todas las grabaciones, ¿verdad? Te voy a poner ahí el enlace, porque yo sé que aquí hay invitados de otras personas. Dice, yo miré un video en YouTube de la empresa donde estoy en multinivel. Ah, súper. Un análisis. Ah, ok, ya ven cómo se funciona YouTube. Ok, entonces, eh, vean las, ahí les puse el enlace, aquí pueden ver todas las grabaciones, la importancia de tener un sistema, cómo prospectar y retributar con un blog, cómo generar prospectos en Instagram, mi experiencia en lo que es multinivel y redes de mercadeo, cómo generar prospectos y cerrar nuevos socios en WhatsApp, cómo prospectar y cerrar ventas con un grupo de WhatsApp, está buenísimo, cómo utilizar un embudo de marketing para tu multinivel, ok, entonces, vean las grabaciones, las vamos a quitar el 30 de abril, ¿vale? Entonces, aprovechenlas, véanlas, hagan de cuenta que es una serie de Netflix, siéntense con su equipo, ¿verdad? o bueno, no sé, ahorita no se puede ver, pero pueden mandárselas a su equipo si quieren, véanlas, ok, aprovechen, aprovechen esas clases gratis. Y, como te decía, hemos creado, para este mes de mayo, vamos a empezar con el embudo de marketing para multinivel, o sea, que vamos a crear todo esto que les dije, pero ahora sí, pues, obviamente, ahí pueden preguntarnos lo que quieran, pueden, o sea, vamos a estar en vivo, vamos a crear sus páginas, todo, 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 todo para que tengan su embudo de marketing para multinivel, los pasos exactos para convertir a tus prospectos en clientes, ¿vale? El curso está diseñado para 30 días, Gustavo, ok, pero si tú quieres continuar con nosotros, pues, lo puedes hacer, pero está diseñado para 30 días. ¿Cómo identificar a tu cliente ideal? ¿Cómo identificar el gran problema de tu prospecto? ¿Qué es un lead magnet? ¿O imán de prospectos? ¿Cómo hacer un imán de prospectos? ¿Qué es el copy? ¿Cómo hacer el copy de tu página? ¿De captura? ¿Cómo hacer el diseño de tu lead magnet? ¿Qué es una página de gracias? ¿Cómo conectar tu autorrespondedor? Introducción a seguimiento por email marketing, seguimiento con WhatsApp, y embudo de marketing con WhatsApp, ok, aquí algunos testimonios, pueden ver, vas a tener de bono este curso de multinivel sin rechazo, ok, el valor es de 67 dólares, pero tú no vas a pagar 67 dólares, ahorita te digo cuánto vas a pagar nada más, que es bastante accesible, aquí puedes ver todos los títulos, entendiendo la fuente de atracción personal, tu negocio no es tu compañía, de hecho por ahí anda Javier, ¿verdad? Ahí si quieres ponernos en el chat, Javier, ¿qué tal que funcionó el curso de multinivel sin rechazo? ¿Rechazo? 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 ¿Cómo convertirte en un verdadero profesional? ¿Cómo ser un imán de prospectos? ¿Cómo encontrar los mejores prospectos? ¿Marca personal en Facebook, en Instagram, en YouTube? Bueno, ve ahí todo lo que trae. Marketing con Instagram, tiene un valor de 97 dólares, pero no los vas a pagar tú, sino que viene ya incluido en los bonos, todo lo que es marketing con Instagram, cómo prospectar también con Instagram, programa para principiantes de marketing online, vale 97 dólares, cómo debe ser tu estructura de marketing, cómo destacar tu marca personal, convierte prospectos en clientes que compren, profundiza relaciones, marketing con videos, es un bono que yo también les doy, con mucho gusto, por ahí dice Javier, miren, ahí está Javier, está buenísimo, tienes una guía para empezar desde cero, hacer tu negocio multimedia por internet, paso a paso, ahí está Javier, que ya vio ese curso, está muy bueno, entonces marketing con videos, la academia, vas a tener acceso a la academia, a un mes de la academia, el valor es de mil dólares, pero bueno, tú no vas a pagar mil dólares, tú, es el valor, ¿verdad? No lo vas a pagar, pero es lo que vale, hay tres niveles, básico, intermedio y avanzado, velo aquí en el chat, el enlace ya te lo dejé, y vas a tener acceso a un grupo privado de WhatsApp, donde hay más emprendedores como tú, no vas a estar solito, el valor es de 97 dólares, vas a tener acceso a capacitaciones en vivo, tres veces por semana, vamos a resolver todas tus dudas, todo, o sea, todo, todo lo que digas, es que esto no lo entiendo, es que aquello, es que todo vamos a resolver, ¿sale? Todo esto te da un total de mil seiscientos cuarenta y nueve dólares, si haces la suma, pero tú no vas a pagar eso, no te espantes, tú nada más vas a pagar 67 dólares, el programa está diseñado para un mes, ¿ok? O sea, tu embudo, la idea es que, treinta días, si te metes a las capacitaciones, obviamente, si sigues los pasos, es que en un mes, tú ya tengas tu embudo de marketing, y ya esté funcionando para ti, esa es la idea, ¿ok? Los 67 dólares son mensuales, si tú vas a decidir si quieres seguir, y si no quieres seguir, pues ya no sigues, ya cancelas tu pago, y ya no sigues, pero si quieres seguir, adelante, porque te vamos a dar seguimiento, obviamente, te vamos a hablar más sobre cierre, sobre seguimiento, pero el curso en mayo, está diseñado para 30 días, ¿ok? 30 días, y también, bueno, obviamente, tú puedes ver, o sea, tú puedes entrar a las capacitaciones, entrenarte, etcétera, 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 todo, entrar a todo, y si tú en algún momento dijeras, ¿sabes qué? Sentí que no me ayudó, sentí que Yadira no me ayudó, que yo le preguntaba y no me respondía, o sentía que las capacitaciones no son buenas, o no tuviste resultado, tú dijiste, no, no me funcionó, no te preocupes, ¿ok? Obviamente, con toda la honestidad, ¿verdad? Que de verdad hayas tomado el entrenamiento, que de verdad hayas sentado las capacitaciones, si sientes que no fue para ti, nos puedes pedir un reembolso de tu dinero, ¿ok? No hay ningún problema, no tienes nada que arriesgar, si sientes que no te ayudó, obviamente, con toda tu honestidad, pues, te regresamos tu dinero, ¿vale? Es nuestra garantía que te damos. Entonces, esto nada más es hasta el 30 de abril, o sea, quedan cuatro días, aquí hay un reloj, apresúrate antes de que llegue el reloj a cero, estamos a 26 de abril, esto nada más va a ser hasta el 30, no más, ¿ok? Solamente hasta el 30 de abril, y vas a tener acceso a todo esto. Después de eso, ya no, ¿por qué? Porque en mayo empezamos, y queremos empezar todos, todos, todos juntos, no queremos que nadie se nos atrase, este, que uno entró después y diga, ¿en qué voy? No, todos arrancamos en mayo, de hecho, es el primer lunes de mayo, ajá, no sé bien exactamente, este, bueno, sí, sí es el primer lunes de mayo que vamos a arrancar, ¿ok? Y todos, 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 por eso, hemos, este, pues, ahora sí que te hemos estado avisando todos estos días, para que no lo dejes hasta el final, si ya puedes ingresar, ingresa, o sea, no te esperes hasta el 30 de mayo, ¿verdad? No es como que el 30 de mayo, exactamente, voy atrás, ¿no? Mira, las capacitaciones van a ser a las 8 de la noche, hora de México, ¿ok? Si por algún motivo, no se pudieran conectar, porque yo entiendo, ¿verdad? Que a veces, tenemos otras actividades, va a quedar la grabación, yo lo que les sugiero, es que no se atracen tampoco en las grabaciones, o sea, que no, no las dejen pasar, ¿sale? Que la vean inmediatamente, y, este, y pues, listo, dice, ¿por qué yo estoy haciendo home office en mi trabajo tradición? Ah, ok, José, te digo, son a las 8 de la noche, te digo, en dado caso de que no pudieras entrar, pues, ves la grabación al momento que tú puedas, para que no te atrases, sigas al grupo, sigas a todos los que vamos a estar, y, pues, todo bien, ¿verdad? Además, también acuérdense que van a tener un grupo de WhatsApp, y en ese grupo de WhatsApp, pueden hacer las preguntas que les vayan surgiendo, ¿sale? Entonces, de nada, José, entonces, este, pues, bueno, chicos, acuérdense, cuatro días nada más, ya es momento de que tomen acción, acuérdense, no lo dejen hasta el final, eh, ah, y otra cosa importante por ahí, este, si alguien, eh, bueno, número uno, pónganse en contacto con la persona que les invitó, a ver, pónganme en el chat, ¿quién nos invitó acá? Vamos para hacer una, una, este, saber, pónganme en el chat, ¿quién nos invitó acá? Yo, ok, a ver, pónganme en el chat, pónganme en el chat, ¿quién los invitó por acá? Si yo los invité, pónganse en contacto conmigo, ¿tú te invitaste solo, José? No, creo, no creo que te hayas invitado solito, alguien te mandó el enlace, ok, perfecto, perfecto, si los invité yo, pónganse en contacto conmigo, ok, por un video de YouTube, ah, pero estoy segura, José, que el enlace te lo mandé o por WhatsApp, o por correo, cualquiera de las dos, José, o por WhatsApp, o por correo, ¿no? ¿o de quién fue el video que viste de YouTube? Bueno, entonces, si los invité yo, pónganse en contacto conmigo, y con muchísimo gusto, este, pues, iniciamos, si los invitó alguien más, pónganse en contacto con esa persona, para que, este, pues, ingresen con esa persona, y otra cosa, les tengo también una sorpresa, a ver, ¿quién quiere saber la sorpresa? ¿Quién quiere saber la sorpresa? La sorpresa, la sorpresa. No sé cómo funciona eso. Dice José, ah, o sea, si viste un video mío, José, te mandé por WhatsApp, o por correo, el enlace. Ok, la sorpresa, chicos, es, la otra vez, una persona me dijo, que quiere entrar a la academia, ¿ok? Quiere entrar a la academia, quiere pagar el curso, de hecho, ya está lista para ingresar, pero me dijo que tiene más personas de su equipo, que quieren también ingresar, yo le dije, no hay ningún problema, pero yo le dije, mira, ingresa primero tú, ok, ingresa primero tú, y después le dices a tu equipo, a las personas que quieran ingresar, para que ingresen con tu enlace, ¿por qué? Porque en la academia también puedes ganar con la academia, se te paga hasta un 70% por cada venta que hagas, ¿sale? Entonces, si ingresas tú primero, y hay otra persona, o dos, o tres, o las que quieran, pueden ingresar con tu enlace de afiliado, o afiliada, ¿ok? Y a ti se te paga un 70% de comisión, ¿vale? Esa es la sorpresa, ¿qué tal? ¿Ok? Está buenísimo, ¿no? Porque ya de esa forma tú, si ingresas a otra, una, dos, o tres, lo que sea de personas, tú ganas también, se te paga hasta un 70%, estamos hablando de 47 dólares por cada persona que tú llegaras a ingresar, pero primero tienes que ingresar tú, ¿ok? Esa es la condición, que primero ingreses tú, y ya luego que ingresaste tú, ahora sí le dices a las personas que quieran, te mandamos tu enlace de afiliado, y ese se lo pasas a la persona, y entonces ahora sí ya se te paga tu comisión, ¿vale? ¿Sale? ¿Les gustó la idea? Por ahí dice, José, excelente, genial, ¿ok? ¿Ok? ¿Vale? Entonces, pues pónganse listos, chicos, aprovechan, para que también le puedan decir a su equipo, si tienen más personas, pues adelante, ¿va? Bueno, chicos, pues entonces ahora sí me despido, espero que pasen, sigan pasando un domingo muy bonito, en compañía de su familia, ¿verdad? Ahorita que estamos en cuarentena, en nuestras casitas, y pues nuevamente pónganse en contacto con la persona que les invitó, y les voy a dejar una música que me gusta mucho, una canción, ¿ok? para despedirme, que me gusta mucho, y nos vemos en la academia, ¿vale? Saluditos, bye bye, que estén muy bien.